Nunca pensé que ese día que me llevaban presa la Mariana, el pirata que me miraba y me miraba con tanta insistencia, llegaría a ser el amor de mi vida. Desde esa vez que te viene el barco, pensé, esa podría ser mi mujer. Música Sueñas como una dor puro sin condición fuerte eterno como el sol con el que se dibuja una pasión sueñas con un amor limpio con devoción libre salga las alas al corazón volar a donde anida la pasión la pasión es como un viento entierto que se convierte en libertad es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar es viajar es viajar sin miedo entre las estrellas y la inmensidad es atravesar el fuego caminar sobre las aguas convertirá el sueño en realidad la pasión es esa fuerza que muere toda la creación es saber que alguien te está esperando con las alas alas donde se oculta el sol es por algo siempre de ti la palabra salida son dos alas que se unen llegando hacia la eternidad nunca nunca te faltará alguien en quien confiar un ángel que de la mano te llevará a descubrir un mundo de pasión la pasión es como un viento inquieto que se también de libertad es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar es viajar sin miedo entre las estrellas y la densidad es atravesar el fuego caminar sobre las aguas convertir un sueño en realidad la pasión es esa fuerza invencia que muere toda la creación es saber que alguien te está esperando más allá donde se oculta el sol es poder es poder por siempre decir la palabra soledad de tus labios escuchar el verbo amar no 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 no